de la violencia. Muchas fundaciones trabajan con niños para encaminarlos hacia el deporte y para alejarlos de la violencia. ¿Pero qué sucede cuando crecen? Bueno, pues la historia que les vamos a presentar a continuación es de Brian Castellanos. Él refleja cómo el trabajo de la fundación Tipo de Juego logró que el deporte se convirtiera en su proyecto de vida. Margarita Silva nos cuenta su historia. Sí, yo creo que uno está a ese tope, como ese abismo donde puede caer de pandillismo, puede caer de drogadicción, pues también como que entrar acá a la fundación le genera a uno un cambio de vida porque ya es con otra mentalidad de que te preocupas por la comunidad, te preocupas por ti mismo y que quieres surgir, no te quieres quedar ahí estancado, sino que cada vez quieres crecer. Hoy, a sus 18 años, Brian recuerda cómo de niño jugaba en canchas hechas de tierra y arcos delimitados con dos piedras. Entre todos jugábamos, eso fue lo que me enganchó porque eran chicos que venían de varios lados de Cazucada, de distintos lados. Era como que todos llegábamos a este espacio y nos olvidábamos de esos problemas que había en la comunidad, como problemas de drogadicción, de microtráfico y pandillismo. Pronto se convirtió en una rutina diaria, cuando a Cazucá, su barrio en lo alto del municipio de Soacha, llegó un hombre llamado Andrés Biesner que empezó a jugar con ellos. Y entonces se empezó a encontrar con unas dificultades y eran que los jóvenes no tenían cosas productivas que hacer en su tiempo libre. La mayor fortaleza de Tiempo de Juego es que sus profesores, como William, nacieron y crecieron en la zona. Tiempo de Juego se ha dedicado a eso, a formar líderes, jóvenes líderes, para que logren transformar la comunidad, pero sobre todo para que puedan resignificar la palabra liderazgo y que el líder ya no sea el tipo malo que va y atraca un supermercado, sino que realmente sea el joven que hace cosas positivas como el deporte para transformar su comunidad. Para lograrlo, ellos no solo enseñan deporte, sino que en cada práctica les dan valores como el respeto a la empatía. Empatía es colocarnos en los zapatos de otros y en los lugares de las demás personas. Hemos trabajado, digamos, colocarnos en los zapatos de las personas invidentes de pronto. Hemos jugado con los ojos cerrados, hemos jugado con las manos atadas. No se puede ninguno de los que está vendado quitarse las vendas, ¿listo? Ahora el balón está en la cancha de Brian. Él ahora es uno de los profes y su sueño es ser un ejemplo para los niños. Entonces, si te ven haciendo las cosas bien, ellos las van a hacer bien. Creo que el ejemplo educa más que mil palabras. Entonces, no es decirle hay que hacer esto, sino demostrarlo. Y meternos a la cancha con ellos, embarrarnos, jugar y vivir.